El juego elegido para el reto Amstrad número 30, 2022, fue Hero, un juego propuesto por Paul de IndieGamer, que, bueno, recordaba en su infancia que lo había jugado un montón de veces en la Atari 2600, y he descubierto que había una versión para Amstrad que yo pensaba que no existía, pero sí, en 2005 se hizo una conversión de la escena. Es un videojuego escrito por John Van Ruyzing y publicado por Activision en marzo de 1984 para la Atari 2600. Se hicieron conversiones para Apple II, Atari 5200, la familia de ordenadores de Atari, que no sé cuántos son, la verdad que sí, a veces me pierdo, con cuántos ordenadores tuvo de 8 bits Atari. Para la Coleco, que me perdonen los de Coleco, pero me he saltado esa versión en la comparativa, vale, va a faltar la versión de Coleco. Y bueno, añadir que en 2005 se hizo una conversión, fue realizada por la escena, por Flim, en 2005 para Amstrad. Un plataforma del subgénero del Jetpack, hay un conjunto de juegos que tenemos que atravesar, ¿no? Un mapeado, donde se combina la plataforma y el vuelo. Y bueno, pues, era un juego muy interesante hoy con la historia de que somos una especie de persona para que rescata con el jetpack helicóptero. Y lleva colgado, rescatará a unos mineros que se han quedado atrapados. Muy bonito y muy heroico. En el reto Amstrad lo pasamos muy bien, yo por lo menos descubrí que era un juego muy adictivo a pesar de su simpleza y que tenía algo más de complejidad de lo que en principio podría parecer en el juego de Atari 2600. Tiene una curva de dificultad muy bien diseñada, proviene de la consola. Hay que recordar que normalmente en estos juegos, siempre, estos juegos producidos para las consolas, siempre se cuidaba mucho la evolución, ¿no? Cada partida que siempre llegase a un poquito más lejos, que te mostrase un poquito la patita. Y bueno, pues el juego traslada perfectamente lo que es el cartucho. Y a lo largo de la semana, pues las puntuaciones, a medida que uno invierte tiempo en él, pues van subiendo y te lo vas pasando bastante bien, descubriendo como que, por ejemplo, con el rayo láser podías destruir las paradas cosa que en principio no da la sensación de que no sirve para eso, que es para matar enemigos pero aparte se puede utilizar también para atravesar algunas paradas. Tenemos unas bombas para romper las paradas y nuestra mochila helicóptero que nos sostiene en el aire durante un buen ratejo no se gasta, que yo sepa que no que podías mantenerte lo que pasa que como están aplicadas algunas físicas en el juego, como la gravedad y el peso pues tendremos que ir corrigiendo constantemente cosa que está bastante bien trasladada, tanto en la versión original como en la de Amstard como en las demás. Quizás la de Apple II es la versión que a lo mejor, pues bueno, cuesta un poquito más para esa física. En cuanto a los retadores, bueno, pues vemos aquí mi puntuación que ya sabéis que la puntuación de el WUO no vale para el reto, pero para participar vale. Hice 28.990 puntos y me quedé útil. A ver, que voy a decir. Segundo, quedó Paul Deity Gamer con 34.385 puntos. Una relación muy buena. ¿Quién propuso el juego? Y el ganador, como nos tiene acostumbrados cada vez que participa en el reto, es Juan Juan Rospe con 40.325 puntos, siendo el que más lejos se ha llegado y el que más puntuación no ha logrado. ¡Qué pareado! Es el ganador. Juan Rompe. Muy bien, Juan Rompe. ¿La relación es perfecta? Pues seguramente, porque lo hizo una persona con cierta prisa. Exactamente igual, ¿eh? Lo único que le falta es la animación del agua. Si hubiese tenido la animación del agua, pues hubiera sido perfecta. Pero vamos, no le falta nada, porque tampoco es que sea muy complicado. Si dejas disparando al láser, se va comiendo también las paradas. Entonces, claro, yo eso lo descubrí bastante tarde. Lo descubrí, me parece que fue el domingo. No sé. Sé que el domingo estaba para chucho. De hecho, todavía estoy un poquito regular, pero bueno. O sea, no hay diferencia entre esto y el cartucho. ¿Que se podría haber hecho mejor? Pues seguramente. Por supuesto que sí. Pero desde luego, hubiera sido una flipada haber tenido, pues, un título totalmente volcado de Atari 2600. Mola bastante, me parece chulo. Y aquí te dan más puntos a medida que va rescatando mineros. Pero sobre todo, el tiempo contra menos tarda, más puntos te dan. No hay diferencia ninguna, ¿eh? Casi, 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 se podría decir que hay una conversión perfecta. Y digo el casi, digo el casi porque hay algunos espacios que no los han trasladado bien. Dios, malo. De hecho, no voy a llegar ni a los espacios. Mira, aquí, en estos espacios, tienes que entrar corriendo. Para que se quede el personaje totalmente recto y pueda bajar. Si no, también tienes la posibilidad esta, ¿no? De hacerlo así. Esto es una forma. Pero, si tú vas andando y te dejas caer, es probable que te quiten la vida. Y es el único fallo que le veo yo, ¿eh? En estas partes, donde, en esos huaquecillos. Que creo que simplemente es ajustar un poco. No, no es otro tracho. Bueno, esta es la versión de Amstrad. Pero que, pues, yo creo que no hay diferencia. Si le damos hacia abajo, pone la dinamita. Si pulsamos, a ver. Vale. El disparo, fijaos. Que era una pulsación. Y el sonidillo, ¿eh? No ha empezado directamente en el nivel 5. Vamos a ver, el control es un poco más brusco. Pero, tened en cuenta que, bueno. Que es un Atari 2600. Ah, si os fijáis. En teoría. Podemos. Cargarnos las paradas. Con el rollo. Lo que pasa es que, en el juego original aquí. Se tarda más que en Amstrad. Pero en Amstrad también se puede. Fijaos que es un plataforma clásico, clásico. Fijaos. Toma, bombazo. Creo que es mucho más difícil que la versión que tuvimos nosotros de la escena. Aquí, por ejemplo, tenemos que intentar... Ahí está mejor ajustado que en Amstrad. Si nos cargamos esto con Arrayalasa. Pero que tarda un montón, ¿eh? Es muy sencillote el juego. Pero está bastante chulo, ¿eh? Y en Atari no había tantos juegos... Tan redondos como este. Es muy simple, ¿eh? Pero es adictivo. Está bien diseñado el juego. Por ejemplo, el efecto este del agua está muy chulo. Aquí hay que entrar de golpe. Yo creo que esto sí que está mejor hecho que en Amstrad. Que tenemos un... Es más complicado. Si no ha entrado de una determinada forma... Pues... Es una jugabilidad súper dura, ¿eh? Aquí, cuando llegamos a esta zona... Está un poco ingobernable el amigo. ¿Has fijado? Que tarda muchísimo en impulsarse hacia arriba. Aquí podemos poner una bomba. Pero aquí no hay espacio. Entonces... Claro, yo descubrí esto por desesperación. No sabía yo que se podía destruir esto. Pues este es el juego original, ¿eh? Ahora vamos a ver... La versión de Amstrad. La vamos a comparar directamente. Y vamos... Nosotros podemos ver... Si es cercana o no. Si ha conseguido trasladar el título. Ahí. Fijaos que no cambia mucho. Pero por lo menos le dan un aspecto de... Un aspecto como de cueva. Mejoran un poquito la versión de Atari 2600. Y el efecto de agua que está súper chulo. Esta es la Atari 5200. Es una máquina... Que mejora bastante el hardware de la Atari 2600. Que es una máquina... Pues... Un poquitín obsoleta. Ya. El juego tiene pinta... O sea, son juegos ya redondos. Yo lo que comento de Atari 2600 era que... Para los años 70 estuvo bien. Pero ya en los 80... Se justificaba poco jugar cosas tan tan básicas. Este, por ejemplo... Este juego es un poquito más complejo. Tiene ya un baleado. Tiene su puntuación... Un poquito más interesante. Tiene ese cerca más recreativa de aquella época. Tiene más pintas de videoaventura que de juego básico de forma geométrica. Si no traemos un héroe reconocible con su máquina, con su helicóptero. Su mochila helicóptero. Ah, fijaos. Si le damos para arriba... No pasa como en la versión... ¿Qué pasa? No... No, perdón. Activision. No, no, no. Activision. Que claro, he dicho eso porque Activision compró casi... Casi todo el catálogo de... O el más interesante. De Atari. Que Atari se quedó en la ruina más grande. Y... Y bueno, se queda por encima de Atari 2600. Por ende, pues se queda... Se queda por encima de la versión de... De Atari 2600. Y la de Amstrad que es exactamente igual que la de 2600. Ahora, 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 ahora. Hombre, esto, esto sí que le da... ¡Hola! Bueno, a ver. Si buscáis algo muy, muy, muy parecido. A lo que es el cartucho. Pero es que esto es de la época. Esto tiene más valor. Y a mí me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. La física está bien copiada. Y bueno, a pesar de que te puede reventar una córnea... El juego está chulo. ¡Wow! Vaya colores más potentes, ¿eh? Mi cacho no más arena. ¡Qué pureza de azul! ¡Custió! La gravedad, ¿eh? Mira, tiene la lamparilla. Es más feo gráficamente. Pero yo creo que está muy bien, ¿eh? Tiene cierto daltonismo, pero... Mira, 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 mira. A lo que está animado, a ver si nos podemos cargar estas las paredes. Son más finas, ¿no? ¡Ay! No me las puedo cargar. Ah, sí. Yo también me las cargo. Si os acercáis mucho a las cositas animadas, tiene un poco de daltonismo. Pero nada. Que no se pueda... Vale, está. ¡Eh! Hostia. Me he parado. Y bueno, no es tan perfecta como la versión de Amstrad. Aunque hay que ver cómo se ha hecho la versión de Amstrad, ¿no? Que prácticamente se habrán cogido los mismos gráficos del cartucho. Cosa que antes eso era imposible. O sea... No, Activision no te iba a dar nada suyo. Pero fijaos, tiene el efecto del agua. O sea, está más difícil. O sea, este diseño de pantalla es más difícil. Bueno, aquí tenemos... Directamente no tiene menú. A nivel de animación, pues, está mejor incluso que la original. Porque cuando lo damos hacia arriba, la hélice empieza a dar vueltas. Y hasta que nos eleva, pues, tarda un poquito, ¿no? Como es natural. Pero fijaos que esto sí que parece un puro de roca. Tiene su audio bien puesto. Pero te vamos a subir un poco, que no se oye, ¿no? Y... Y bueno, yo creo que esta versión está muy chula. A ver. A lo mejor parece un poco confusa. Pero yo creo que esta versión es mejor que la original. ¿Vale? Yo creo que esto es lo que tendría que haber buscado... Aquel sonidillo más gracia 7. Tendría que haber buscado la versión de Amstrad, ¿no? Que fuera un poquitín más bonita. Una versión mejorada de esto. Que podría haberlo hecho perfectamente. Y esta creo que me gusta más que la original. Bastante más. Que chulada el sonidillo ahí. Ahí. Que cosa tan bonita. Bueno, pues, esta versión de Commodore creo que es mucho mejor que la de Atari 2600. Por ende, pues, la de Amstrad no buscaba esto. Pero sí tendría que haberlo buscado. Creo que esta versión es superior al diseño original. Mucho más comprensible en una máquina de micro ordenador. Que va... Vamos a cargar la rosca con rayo rasa. Mira que gracioso el efecto, ¿eh? Y por lo menos es más... Podemos entender mejor la historia del personaje, ¿no? Que está en una mina. Que tenemos que rescatar a unos mineros. Y... Está chulo. Creo que lo único que le falta para... Ser aún mejor era la animación del agua. Que está ahí como en pausa. Y no lo han metido, tampoco. Quizá tiene sentido en Commodore, pues, porque... Quita memoria absurdamente. Pero bueno, el Spectrum, por ejemplo, sí que la lleva. Entenderme, no. A ver aquí si está bien diseñada la caída. Está perfectamente. Está perfecto, está perfecto. Se puede decir que esta versión es más grande que la original. Así que... Pues, un... Un... Tazo para... La de Commodore 64. Y además tiene mucho... Oye, está diseñado igual que la de Spectrum. Qué curioso. En Atari... En Atari... Ese gusano que sale... O serpiente... Que sale de la pared. Está diseñado para que tú puedas cargarte lo del lado derecho. Pero aquí no. Ya... Tienes que ver el tiempo del pichillo, ¿eh? Me tené en cuenta que este juego es del 84, ¿no? Del 77, ¿no? De... Muy feo, ¿eh? O sea, la peor versión... Incluso yo la pondría por debajo... De la versión de Spectrum. Porque el personaje es demasiado grande respecto a la pantalla, ¿no? ¿No creéis? Ah, muy fea. La peor versión. La peor versión, si es como no. Ah, si tuviese por aquí un polígrafo. Espérate, vamos a poner... Vamos a ponerla. Yo creo que por ahora sería Commodore. Commodore. Después iría la versión... De... Atari 2600. Después la de Amstrad. Es todo opinable. Lo que pasa es que la de Spectrum es más seca gráficamente. Y es igual de difícil que la de Commodore. Entonces la de Spectrum. Y luego estaría esta versión... De... De Apple 2. Que de momento le voy a poner como la última. Porque es que es horrible. Del Apple 2. Una versión bastante chuca. Que bonito, que bonito. Fijaos que bien se mueve. Además tiene un poquitín de inercia al personaje. Bueno, por ahora es la versión que me ha gustado. Sí, sí, sí. Muy chula. Esta es la que tendría que haber buscado para Amstrad. Mucho mejor que la de Commodore. O sea... Lo supera. Lo supera. Sí, señor. Además tiene animación del agua constante. Cuando llegamos abajo de la mina. Se ve lo de... Y sí, sí, sí. Además un gustazo controlar al... A la mochila. O sea... Hay como un pequeño momento ahí de suspensión. Y muy, 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 muy bonita. Y agradable, que agradable. De falta de haber visto lo que hemos visto en Apple 2. La animación va a ser igual que la de Commodore, pero... Que no se rompe esto. Tarde, ¿no? La animación del agua la tiene. No, pues... MSX para mí ahora mismo es lo mejor, ¿eh? Temos mapeados, pero mejorador. Fíjate, pues esto está en la mitad verde. Y el efecto de oscuridad está muy, muy bien hecho. Está muy chulo. Bueno, sí señor, sí señor, sí señor. Vale, yo no soy... A ver, a ver... Hostia, tiene... Esto es complicado. Bueno, esta es la última versión que salió en su época. Y, wow, qué gráficos más graciosos estas, ¿no? O sea, vamos a jugar con Mando. ¡Qué música más mola! ¡Más mola la música! Me gusta, me gusta mucho la música. ¡Ay! ¡Hombre! Es diferente, ¿no? Se aleja mucho del original. No está mal con gráficos. Está chulo, no, no... Se acerca como una recreativa de principios de los 80. A ver. ¡Uh! Aquí se elimina muy rápido con la grasa, ¿eh? Aquí no tiene un helicóptero. Aquí lo que tiene es una mochila. Tiene una música flipante. Música flipante. Sigo prefiriendo la de MSX, pero podemos colocar esta por debajo de la de MSX. Quizá la música... Como él es muy jugable, ¿eh? Tiene como... Una vez que estás manejando el personaje, todo lo que mueve la pantalla, tiene más detalles que la versión de MSX y Comodores, pero te da la sensación como más de videojuegos de recreativo. Es muy rápido. La mariposa no... La mariposa la asesina. Y está bastante chupo. ¡Ay, mira! Pues eso está diseñado igual que... Alucinante como suena, ¿eh? Bueno, pues... Me estoy quedando sorprendido con todas las conversiones. Creo que muchas de ellas mejoran el original de largo. La de Amstrad es... Uno por uno. Y el que busque el factor pureza, pues claro, se trata perfecto. Ahora, el que busque la mejor versión de esta mecánica, pues yo creo que es la de MSX. Para mí, ¿eh? Para mí. Bueno, pues ya hemos terminado el Amstrad con el mundo de Hero. Y a ver, a ver, a ver... Ponemos ahí. Plataformas, que no videoaventura, del subgénero del Jetpack. Y podemos decir que la versión Amstrad es muy fidedigna, pero es inferior a la versión que se hicieron en su momento de Comodores 64, Spectrum y la de MSX. La propia versión de Atari 2600 es superada por sus conversiones. Es razonable, entonces, que si se fijaron en hacer la conversión de 2005 en la versión original, que se acercaran a ella, no a otras que superaran el original. Más que nada por el tema del purif. Que la mejor versión de todas es la de MSX, después iría la de Comodores 64. Y debajo de la de MSX, que habría que incluir la del SG. La peor de todas, la que se trasladó de peor manera, fue la del Apple II, que a pesar de que tiene detalles gráficos interesantes, pues es la más tosca y la que da la sensación, ¿no? De alejarse más de la mecánica original. Más que nada por el diseño de niveles. Que se aleja un poquito, ¿no? De ese esquema que funciona tan bien. Y es que este juego, a pesar de ser tan simplón, sí que tiene un diseño de niveles muy divertido y bastante rejugable. Con el incentivo de la competición en el reto AMSTER, pues nos lo pasamos bastante bien con este juego. Que es una joya. Una joya de la historia del mundo de los videojuegos de la Atari 2600. La mecánica de Hero, pues se basa en la memoria muscular, el ensayo y error, y bueno, ir conociendo el mapeado poco a poco. Es muy divertido. Depende también un poquito de la habilidad. No es prescindible ser muy habilidoso, ya que todo depende más de la memoria y de la paciencia para ir conociendo, como he comentado, pues ese mapeado, ¿no? Esa trayectoria y de cómo hacer las cosas bien dentro del tiempo que te dan, ya que el oxígeno, pues se supone que es... Ahora... Tiempo, ¿no? ¡Lol! ¡Lol! Rescatar a esos mineros. Y es cierto que la versión original es complicadísimo saber que eso es una cueva. Da la sensación de ser otra cosa, ¿no? Una especie de nave espacial con bichos geométricos. Y bueno, como vemos aquí en esta comparativa, en este momento, ¿no? Que estamos viendo la Commodore 64, al menos, pues se le da un aspecto de cueva. ¡Digo, de nar! Más rico gráficamente. Entonces, pues la versión original, en Amstrad, es totalmente uno-uno tener el mismo cartucho. En su día hubiese sido un escándalo tener eso en los microordenadores. Pero, hombre, en los microordenadores podrían ofrecer bastante más. Como os he visto, la versión de Commodore 64. Fijaos los detallitos de las rocas, de las estalactitas. Y bueno, sí que da la sensación, ¿no? Es más inmersivo, a pesar de que alguien se pueda sorprender, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Muchas veces, esos elementos estéticos para introducirse de ese mundo creado por los programadores. Que complica muchas veces si el entorno no acompaña. Es lo que comento en todos los juegos. Al final, el grafismo, pues, se pasa. Se acostumbra el ojo. Y no es tan importante. Aunque a la hora de empezar cada partido, cada sesión, pues, sí que influye un poco, ¿no? Para sentirnos en una aventura diferente. Ahí vemos, por ejemplo, la de Apple II, que da la sensación, ¿no? De que gráficamente está muy bien, pero realmente a la hora de jugar, pues, no funciona. Porque han cambiado elementos en el diseño de niveles, como el tamaño del personaje y el tamaño de los túneles. Y, bueno, podéis pensar, son ladrillos muy interesantes. Recordamos que estamos en una cueva. Es extraño, ¿no? Pero no funciona bien el juego, no está bien. Y, bueno, pues, ahí como último colofón, yo creo que la de SG-1000 está bastante bien. Y, en conjunto, el juego, pues, está muy bien trasladado. Lo vais a disfrutar en todas sus versiones. Yo recomiendo la de MSX y la de Amstrad, por supuesto, que es que es una alucina. Gracias por ver el video.